No te pierdas hoy, el próximo episodio de Por Mi Hijo. Mira, estaré en problemas si mi padre recibe la carta que se mal envió. No, tranquilo. Ya me hice cargo. Pasaron dos años. ¡Dos años! ¿Qué sucede? Fue a trabajar en la mañana y no ha regresado. Y no puedo comunicarme con él. Un nuevo episodio de Por Mi Hijo. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Suscríbete al canal!